Estamos en el Estrecho Magdalena, nos dirigimos al agua. ¿Cuántas palabras? Sí, el agua está a unos 16 grados. ¿Más duro que no oigo? Apenas como para darnos un chapuzón, pero no nos permiten porque tiene 30 metros aproximadamente de profundidad. Aunque tenemos la experticia para hacerlo, dijimos que no lo hicieramos, que evitáramos esto. Y descubrimos que Franksen sufre de vértigo. ¿Cuánto tiempo está listado? Yo no sé. Y este es el Estrecho Magdalena. Chévere, agradable. Explíquenle a la gente qué tiene de especial esta vaina aquí. El Estrecho Magdalena. Magdalena es uno de los ríos más grandes de Colombia. Alcanza hasta un kilómetro de amplitud en su parte más extensa. Y aquí estamos viendo cómo este río tan grande se limita a 2 metros coma 15 centímetros. Increíble. Marco a entrega a youtube y esto es lo de los ríos más grande que miramos. Im~~